6 empleados de una prestigiosa empresa de gaseosas del país denunciaron que fueron despedidos sin justa causa y sus contratos terminados sin justificación, porque según los manifestantes la empresa les despidió por haberse afiliado a un sindicato, el cual viene denunciando al contratista de esta empresa por varios abusos a los derechos humanos. Compañeros, buenos días, soy José Barrero, vicepresidente de la seccional final de Villavicencio y estoy informando que la empresa le está negando la salida a laborar aquí a los compañeros vendedores y a uno le está cancelando el contrato, entonces esta es una clara violación a la ley, al derecho de asociación, estamos denunciando la persecución indiscriminada de la empresa Industria Nacional de Gaseosas con sus jefes acá en la empresa, le están negando la salida a laborar a los compañeros, entonces que quede claro que los trabajadores en ningún momento se han negado a salir a laborar, que es la empresa la que le está a unos cancelando el contrato y a los otros negando la salida a laborar, que quede claro esta denuncia, los trabajadores el único propósito es mejorar las ventas y mejorar las condiciones de vida aquí en la Industria Nacional de Gaseosas, que quede claro porque esto va para la denuncia y la violación del derecho de asociación, esto es una denuncia nacional que estamos haciendo hoy desde acá la empresa Industria Nacional de Gaseosas de Villavicencio, que quede bien claro Exigimos contratación directa por Coca-Cola ¡Exigimos, exigimos, exigimos! Exigimos contratación directa por Coca-Cola ¡Exigimos, exigimos, exigimos! ¡Fuera la administración corrupta de Coca-Cola! ¡Fuera, fuera, fuera!